Soy tipo, porque llego a Costa Rica en las entrañas Porque lloro cuando escucho una guitarra Cuando trema la marimba y con la puesta del sol Soy tipo y si me asomo a la verdad Me cautiva la bondad y se me aleve el corazón Soy tipo, porque siento las canciones de mi tierra Porque vibro con la luna liberiana Evolución de la carreta, la patriótica y pasión Soy tipo y cuando miro al morado El lamento del chiquirro me acelera la emoción Y cuando caen los muertes al acero Es como si no fuera la semilla Me volví a ti a la venta y la encendero Llegando de ilusión mi alma sencilla Soy tipo, porque cada vez que encuentro A un amigo por astreno le demuestro mi calor Soy tipo, porque vivo enamorado Y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción Y cuando caen los muertes al acero Es como si no fuera la semilla Es como si no fuera la semilla Me volví a ti a la venta y el cerebro Llenando de ilusión mi alma sencilla Soy tipo, porque una guarida morada Me ganará la pirata y me presiona de verdad Soy tipo y si eso no te dice nada Yo te mostraré mi patria Dame la oportunidad Tú Música 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 Música